Música Quiero desearles una felice fiestas patronales a todos los fieles de la parroquia La Transfiguración, a su consejo parroquial, a su párroco, para que estas fiestas ustedes puedan dejarse guiar por el Señor y puedan ser transfigurados en su corazón, ya que su patrono es nuestro Señor Jesucristo, el Divino Salvador, que se transfigura y que nos transfigura a cada uno de nosotros para que podamos vivir en paz y para que podamos ser verdaderamente cristianos. Muchas felicidades a todos ustedes y que el Señor los bendiga. Música